Muchas gracias señora presidenta. Quiero empezar con un recuerdo a los fallecidos y sus familiares, a los enfermos y a los sanitarios. Dar las gracias a la directora del Centro Nacional de Epidemiología por la excelente presentación del estudio de seroprevalencia y decirle que nos gustaría que si es posible remitiera a la presidenta de la comisión la presentación porque nos gustaría, por lo menos a mi grupo, tenerla. Decirle que venimos de un escenario demoledor, con casi 28.500 muertos, 265.000 enfermos, 44.118 personas, según el sistema de vigilancia MOMO, de exceso de mortalidad entre marzo y mayo, 53.000 sanitarios contagiados, 100 días de estado de alarma y confinamiento, 30 días después del estado de alarma, 267 brotes nuevos, de los cuales hay 201 activos. Y desde luego para una investigadora directora del Centro Nacional de Epidemiología, responsable de la vigilancia epidemiológica, supongo que estos datos son absolutamente demoledores, como para mí o cualquier ciudadano. Como usted sabe, estamos en lo que ha sido el mayor fracaso en salud pública de la historia de España en los últimos 100 años. Llegamos tarde, llegamos mal y ahora estamos preocupados por la situación de rebrotes que estamos teniendo. Usted sabe que se infravaloró la epidemia, se ignoraron las advertencias de los organismos internacionales, se minusvaloró la epidemia en China y en Italia, hubo agujeros de seguridad durante los meses de enero, febrero y marzo, no se evaluaron los riesgos de los eventos masivos, hemos tenido disparidad de datos, morbilidad e inmortalidad, ha habido confusión a la hora de establecer recomendaciones a los ciudadanos y a los sanitarios, sobre todo, por ejemplo, en el uso de mascarillas. Se podría decir que se podría haber hecho todo muchísimo mejor y que hemos estado corriendo detrás del virus durante dos o tres meses. El sistema de alerta epidemiológica no funcionó adecuadamente y usted lo sabe. No hemos hecho bien la detección precoz, la vigilancia y el control del COVID. El primer caso de muerte en España fue el 13 de febrero, se detectó el día 3 de marzo, es decir, más de 15 días después y, desde luego, las decisiones epidemiológicas han sido erráticas y dubitativas. No se han cumplido los objetivos de su departamento, como es conocer la incidencia de la enfermedad de forma consistente, los indicadores de morbi-mortalidad que fueran fiables y veraces tienen sus dudas, no ha habido respuesta precoz, por ejemplo, en el uso de mascarillas y test, uno para la prevención y otro para el personal y otro para el conocimiento de lo que estaba pasando y las rectificaciones en la definición de casos, protocolos y normas han sido tremendas. Estamos en este momento, en un momento muy preocupante para los ciudadanos, hay una falta total de liderazgo del Gobierno central, la sensación que hay en este momento es de descontrol, 267 nuevos brotes con 201 activos, 28.628 nuevos casos, el 61% de incremento de casos en la última semana. Yo creo que son datos lo suficientemente preocupantes como para que nos demos cuenta de que la frivolidad de algunos portavoces del Gobierno, el incumplimiento de la cuarentena de algunos de ellos, el no uso de las mascarillas, etcétera, está teniendo ahora mismo un coste importante. Yo le recomendaría a su Gobierno el que se pusiera en marcha de forma inmediata una campaña urgente de educación sanitaria y concienciación de los ciudadanos porque hay que prevenir y hay que cortar de inmediato estos rebrotes. En relación con el estudio que usted nos ha presentado, yo quiero empezar como mis compañeros felicitándoles porque realmente es un estudio del libro, maravilloso, excelente. Y tengo que felicitar a los investigadores, a usted como directora científica del estudio, a los epidemiólogos, a los sanitarios, esos 5.000 que han participado, a los analistas del laboratorio y a los organismos que han trabajado en él. Coincido con mis compañeros en que el presidente del Gobierno, como estaba muy apurado, lo anunció y creo recordar que sobre el 7 de abril se empezó 20 días después y los resultados definitivos se están teniendo en julio. Creo que el último es del 6 de julio. Coincido con usted en que las limitaciones de este estudio, aparte del éxito que han tenido, son importantes porque, claro, no tener datos y no representar a los mayores de las residencias de ancianos, a los sanitarios que han sido los colectivos más vulnerables y los que más han sido atacados, a los trabajadores de las residencias de mayores, a la fuerza hipoterapia del Estado, a los conductores y a otros trabajadores de riesgo, pues realmente es una gran carencia dentro de este trabajo. Usted ha puesto de manifiesto la falta de o las limitaciones de sensibilidad y especificidad de los test, aunque realmente los resultados han sido buenos. La infraestimación, porque hay enfermos que no han desarrollado anticuerpos y, sobre todo, la heterogeneidad. Claro, 5.000 personas de los cuales, tomando muestras, tomando datos epidemiológicos, tantas personas, eso hace que el estudio en conjunto tenga muchísima heterogeneidad en la recogida de datos y, por lo tanto, es una de sus grandes debilidades. Quiero también felicitar a los ciudadanos españoles por la alta participación, por la adherencia en el estudio y por la representatividad que tenemos de datos de todas las provincias, que yo creo que es muy interesante. Y le voy a formular una serie de preguntas. La primera es cómo valora el repunte de casos que hay en este momento como directora del Centro Nacional de Epidemiología. ¿Se está llevando a cabo la evaluación de la situación epidemiológica de riesgo de las comunidades autónomas ante estos brotes tan abundantes y tan variados? Le informo que lleva cinco minutos de intervención. Sí, gracias, presidenta. Ya termino. Le quiero preguntar también cuáles son las propuestas en materia de prevención en salud pública que se han derivado de este estudio epidemiológico. Si, además de los datos que ya nos ha dado y de esos estudios de rondas que se van a hacer en octubre, febrero y mayo del año que viene, se van a realizar el estudio de los datos complementarios recogidos que todavía no se han valorado. ¿Qué mejoras considera usted que son necesarias en el Centro Nacional de Epidemiología y en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica para que no volvamos a tener los problemas que hemos tenido? ¿Por qué razón, cuando ustedes en un estudio del día de febrero recomendaban el usar, el día de febrero, mascarillas de alta eficacia y prevención en los puntos de entrada, luego no se hizo absolutamente nada en marzo y durante todo el mes de febrero? ¿Por qué no se ha llevado a cabo por parte de su departamento en la evaluación de los riesgos de los eventos masivos? ¿Por qué razón no se obligó al uso de mascarillas desde el 14 de marzo en que se obligó al confinamiento, cuando teníamos en ese momento un RT, un número de productivo básico instantáneo que en Madrid rondaba seis, seis, es decir, cada enfermo contagiaba a seis más? ¿Por qué razón se han dado los datos y cómo ha afectado a la reputación y la credibilidad científica de España el que el INE diga que hay 48.000 muertos de exceso, que el MOMO, su red de vigilancia, hable de 44.118 y que el Ministerio de Sanidad esté hablando de 28.000 casi 500 fallecidos? Señora directora, le voy a hacer dos preguntas más. ¿Cómo valora el informe anual de desarrollo sostenible de la Universidad de Cambridge que nos pone en el puesto 33 de los 33 que se han estudiado? ¿Qué ocurre con la transmisión a través de los visones y el sacrificio que ha habido que hacer de esos 100.000 visones? Y luego en el tema específico de la transmisión aérea, ¿cómo valora el estudio de la doctora Lidia Morochka? Y le recomendaba desde el principio, y se lo vuelvo a decir ahora, hay que mejorar muchísimo la vigilancia epidemiológica, hay que mejorar los recursos disponibles y nosotros así lo vamos a defender y lo hemos defendido en nuestra propuesta. Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación y por último para cerrar el turno de intervenciones de grupos.